Bienvenidos a la tercera parte de Endosterol. La sexta y última causa de problemas de próstata que nosotros discutiremos es la de infección. En adición a cáncer, la próstata es susceptible a infecciones bacteriales, virales, de hongos y parasíticas. Ustedes recordarán que el ácido elágico es el ingrediente usado en Endosterol para disminuir el riesgo de cáncer. Pero hace mucho más que eso. Ácido elágico es verdaderamente un ingrediente maravilloso. El ácido elágico es antibacterial, antihongos, antiviral y un elemento antiparasítico también. El ácido elágico es un ingrediente tan maravilloso que vale la pena aprender un poco más de él. El ácido elágico inhibe a toda bacteria mediante la enzima DNA girase. DNA girase es encontrada solamente en bacteria y es la enzima que permite bacterial DNA enrollarse. Sin esta enzima, el DNA bacterial se desenrolla y la bacteria muere. No como los antibióticos tradicionales que son específicos para ciertas bacterias, ácido elágico funciona en todas las bacterias. Ácido elágico inhibe hongos y levaduras mediante la inhibición de la enzima Chitin Sintase 2. Casi todas las paredes celulares de los hongos, levaduras y bacterias están construidas por polisacáridos llamados Chitin. Y la Chitin Sintase 2 es la enzima que ellos usan para hacer Chitin. Entonces, inhibiendo Chitin Sintase 2, el ácido elágico suprime el crecimiento de casi todos los hongos y bacterias. Ácido elágico inhibe todos los virus mediante la inhibición de la enzima Integrase. Integrase es la enzima que los virus necesitan para entrar en la célula. Como ustedes saben, los virus no pueden reproducirse sin entrar a la célula. Entonces, inhibiendo esta enzima, todos los virus pueden ser inhibidos. Finalmente, ácido elágico inhibe parásitos, pero el mecanismo como lo hace no está todavía bien entendido. Mientras mucha gente piensa que las infecciones parasíticas son partes de los países del tercer mundo, mucha gente lleva millones de parásitos intestinales toda su vida sin nunca saberlo. Entonces, en adición a los efectos del ácido elágico en cáncer de la próstata, ácido elágico trata también con el aspecto infeccioso de los problemas de la próstata. El ácido elágico es adicionado a endosterol por un producto con solo ácido elágico en él, en mayores cantidades, vea elágica. Conclusión, nosotros hemos discutido ya las seis causas principales de los problemas prostáticos, imbalances hormonales, cáncer, deficiencia de zinc, toxicidad de cadmio, calcificación e infección. Nosotros también hemos discutido los ingredientes más apropiados para tratar con estos problemas, nombrando beta-citosterol, ácido elágico, extracto de calabaza y EDTA. La última pregunta para contestar es, ¿en qué forma es en la que estos ingredientes son administrados mejor? La respuesta es supositorios. La administración por supositorio fue seleccionada como el mecanismo de administración para endosterol por dos razones. Primeramente, la absorción rectal ha sido reconocida como 20 veces mejor que la absorción oral. Secundariamente, y más importante, tiene que ver con la localización de la próstata. Cuando un supositorio es introducido en el cuerpo, se queda a solo pulgadas de la próstata misma. Esta es la habilidad del supositorio para descargar sus ingredientes directamente a la próstata misma. Este es el óptimo método de administración. Congratulaciones. Ustedes ahora han completado un rápido curso sobre la salud de la próstata. Ustedes conocen las seis causas principales de problemas en la próstata, también como los ingredientes que pueden ser tomados como preventivos, así como terapéuticos. Para mayor información de endosterol, un producto que combina todos los ingredientes de los que hemos hablado, por favor hagan contacto con el proveedor de cuidado de la salud, quien les dio esta presentación. Gracias.